Hola a todos queridos colegas, queridos compañeros docentes, hoy quería compartir una herramienta que nos puede servir a todos. Para gestionar tantas evidencias, especialmente los docentes de ramos especiales, tenemos muchísimos estudiantes, entre 200 y 600 dependiendo de los lugares donde trabajamos. Entonces les quería enseñar cómo usar esto. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestras carpetas en Drive. Los que tienen Gmail se van a ir a Drive y los que tienen Hotmail se van a ir a Dropbox. Lo voy a hacer con el Gmail. Voy a ir a Google, toco el Drive y vengo a Drive. En Drive entro a mi unidad. Acá como ustedes ven yo tengo las carpetas de las diseños. Voy a armar una nueva para que ustedes lo puedan ver. Subo, le pongo un más y voy a armar carpeta. Esta carpeta se va a llamar, por ejemplo, enseñando a usar Drive. Entonces me voy a la carpeta enseñando a Drive y me puedo armar distintas carpetas. Vamos a ponerle uno, dos, como para que vayamos viendo. Una vez que tenemos nuestras carpetas, crear y ahí tenemos. Estas se me subieron juntos. Bueno, quiero mostrarles. Por ejemplo, acá yo tengo carpeta repetida, yo puedo agarrar y cambiarle el nombre. Entonces me voy acá y le pongo 3. En Drive se pueden usar todos los caracteres que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la parte importante de esto? Yo me voy a ir al WhatsApp, que lo tengo acá. En el WhatsApp voy a ir, por ejemplo, a planificaciones 4. Acá yo tengo, para que vean, los mensajes que les mando a los chicos y se pueden subir distintas cosas. Quiero mostrarles. Yo puedo subir desde el Drive. Puedo subir, por ejemplo, este es un mensaje de audio. Y voy a poner, voy a ir los tres puntitos. Pongo compartir. Que dice, enseñando a usar Drive. Por ejemplo. Y ahí subo, seleccionar, audio. Y le puedo poner lo que quiera. Yo les voy a explicar algo. Pueden poner audio y este es lo que sigue. O voy a, ese lo voy a guardar desde cuál está. Sin cambiarle el nombre. Yo puedo subir una imagen o un dibujito. Compartir. Voy a ir a mi carpeta y ya me dice foto. Pero yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo. Yo suelo poner la fecha, que por ejemplo puede ser 3 de 9. Supongamos que, o en mi caso, yo hoy estoy en la clase número 5 de la segunda etapa. Pongo 5. La fecha, que es 3 de 9. La clase que estoy mandando hoy. Y pongo dibujo. De Dani. Y después le puedo poner, yo le pongo una E mayúscula del entregado. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que lo estoy entregando hoy. Pero también me pasa a veces que me están mandando clases de qué sé yo, el 20 20 de agosto. ¿Sí? Le pongo guardar, seleccionar, y se guarda solo. Por último, les voy a mandar, mostrar cómo se sube un video. Yo acá siempre mando a mis grupos mi canción en versión YouTube, para los que tienen Smart TV, o que pueden verlo por TV, y mi canción bajada. ¿Por qué? Para que los que no tienen, lo puedan ver desde el WhatsApp, sin descargar nada. Entonces voy a subir ese, que sería como igual de las evidencias que ellos nos mandan. toco los tres puntitos, compartir, me vengo acá, y ya puedo poner clase 5. Lo puedo guardar con el nombre que quieren, lo puedo cambiar, puedo hacer lo que necesite, y lo guardo. Esto lleva un ratito, y ahí tengo todo cargado. Bueno, en el próximo video, si les interesa, les voy a enseñar cómo usar este drive para trabajar con gestión docente. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!